Si estás viendo este vídeo es porque necesitamos tus habilidades para un trabajito, el mayor atraco de la historia. Pero antes, dale a like para reclutar a los mejores hombres, suscríbete para unirte a nuestra banda de atracadores y activa la campanita para abrir la cámara del banco donde se esconden estos 30 detalles alucinantes de GTA V. ¡No freno, no freno, no freno! Si vamos al cementerio de Pacific Bluffs, alrededor de las 11 de la mañana, encontraremos a un perro que visita cada día la tumba de su dueño. Esto es una referencia a Greyfier's Bobby, un perro de la raza Sky Terrier que se volvió famoso en Edimburgo en el siglo XIX porque durante 14 años visitó y protegió la tumba de su dueño diariamente, hasta que el animal falleció en 1872, motivo por el cual se le erigió una estatua conmemorativa en su honor, ya que no hubo un solo día en el que este perrito no acudiera al cementerio para estar junto a su dueño. Existe la contaminación lumínica, ya que si tratamos de ver el cielo nocturno en la ciudad, apenas veremos estrellas debido a la excesiva cantidad de luz que hay en la ciudad. Pero si nos alejamos de la civilización y nos vamos a las afueras o a pleno campo abierto, podremos ver las estrellas y constelaciones con completa nitidez. Si visitamos el centro de rehabilitación Parsons, veremos que en la entrada hay casi siempre un grupo de fotógrafos. Estos paparazzi están esperando a que algún famoso o celebridad salga de este centro de rehabilitación para adictos y así poder sacar la exclusiva de un famoso en su momento más humillante, tal y como sucede en la vida real cuando un famoso ingresa en un centro de rehabilitación. Cerca del Monte Chiliad podemos encontrar a un hombre bailando If You Wanna Get To Heaven. Este NPC está inspirado en un personaje real llamado Jesko Way, más conocido como el bandido bailarín, famoso por protagonizar hasta tres documentales que detallan su deseo de seguir los pasos de su padre, otro legendario bailarín de montaña. Mientras se enfrenta a la depresión, su adicción a las drogas, la pobreza y el alcoholismo, que impregnan gran parte de los apalaches rurales estadounidenses. En algunas estaciones eléctricas encontramos una pegatina en la que pone 1.2 GW. Esto es un guiño a los gigawatts, una medida empleada en la película Regreso al Futuro. Pero la cosa no acaba ahí, pues Hill Valley es también una referencia directa a la ciudad ficticia donde tiene lugar la trama de Regreso al Futuro y que también se llama Hill Valley. Hay un eslogan en un cartel publicitario para smartphones que incluye la siguiente frase Este es el dron que estabas buscando, en referencia a la película de Star Wars Una Nueva Esperanza, y que parodia una frase de Obi-Wan. Estos no son los drogas que estás buscando. El reloj calculadora que lleva siempre Trevor en su muñeca izquierda es exactamente igual que el que lleva al personaje de Walter White en la serie Breaking Bad. En algunas tiendas es posible encontrar el conjunto llamado Overlook Red Blusón, un juego de palabras que se refiere al mítico atuendo que lleva Jack Nicholson en el hotel Overlook de la película del resplandor. Podemos encontrar una escotilla en el fondo del mar muy parecida a la que encontraban los personajes de la serie Perdidos en la isla. De hecho, escucharemos una secuencia en código morse que es traducida como, Hey, ¿Nunca llamaste? ¿Echamos unos bolos? En referencia a la frase de Roman, el primo de Nico Bellic en GTA 4. El DJ Scanner del juego comparte un gran parecido con el detector de fantasmas de las películas de los cazamantasmas. El apartamento de Floyd fue diseñado para ser exactamente igual que el apartamento de Melody en la película de Jackie Brown, de Quentin Tarantino. Incluso algunas de las fotos de la cocina son las de la película. El vehículo JB700 es un guiño al DB5 del famoso agente 007 James Bond, interpretado por Sean Connery en películas como Goldfinger. En el Monte Chiliad podemos encontrar un grupo de vehículos y cadáveres, junto a un maletín que nos advierten que no cojamos. En referencia a la película de No es país para viejos. También hay un atraco que está inspirado en la película de The Italian Job. E incluso la máscara de payaso es un guiño al atraco del banco en la película del Caballero Oscuro. En Casa de Lester hay posters que son una referencia a la serie de Expediente X y la frase de la verdad está ahí fuera. El clacking bell se llama así por una de las míticas frases de la serie paródica británica Black Aider, ya que es una de las frases que dice el personaje homónimo interpretado por Rowan Atkinson. También podemos comprar una chaqueta muy parecida a la del protagonista de Drive, solo que en lugar de un escorpión lleva un cangrejo dorado bordado. En las montañas a las 7 de la tarde es posible encontrar dos coches patrulla que persiguen un vehículo con dos ocupantes que acelera y se precipita al vacío, rememorando la mítica escena del final de Telma y Luis. Durante la misión del prólogo, cuando disparan al primer personaje, éste sangra. Sin embargo, cuando disparan a Michael, no vemos sangre por ningún lado, ya que éste está fingiendo en realidad su muerte y no ha recibido ningún daño por el disparo. Si cuando jugamos con uno de los tres personajes principales disparamos a casa de cualquiera de los otros dos, recibiremos una llamada de teléfono de ellos o nos pondrán un mensaje diciéndonos que dejemos de disparar a su casa. Si durante nuestra huida en el prólogo nos desviamos de la carretera para conducir hasta debajo del puente que encontramos, bajo la gruesa capa de hielo encontraremos a un alienígena congelado, aunque es algo complicado encontrarle, ya que si excedemos los dos minutos de tiempo de la misión, perderemos la partida y tendremos que volver a empezar. En uno de los lados del Monte Chilliad encontramos una cara grabada en la roca, que para muchos es la de Aaron Paul, el actor que interpreta a Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad. Sin embargo, se cree que en realidad es la de uno de los desarrolladores del juego, aunque poco importa ya, pues en versiones posteriores de GTA V se ha sustituido esta cara por la imagen de un gallo con una forma bastante peculiar. El tatuaje del cuello de Franklin es igual que el collar de una víctima de un caso de Lea Noir. Hay un anuncio publicitario que es una referencia al logo de Dead Island y la isla en la que el juego tiene lugar. También hay una máquina en un vertedero con el mismo diseño y colores que el de Claptrap, el personaje de Borderlands. La palanca que encontramos en el juego es muy similar a la de Half-Life. Hay una pintada en la puerta de un garaje que asegura que el árbol de la fruta es una mentira, en referencia a la mítica frase de The Cake is a lie, de Portal. También podemos encontrar dos setas, una roja más pequeña y una verde más alta, en referencia a Mario y Luigi. Cuando hacemos yoga, uno de los objetivos es alabar al sol, que no solo es una postura real de yoga, sino también un guiño a Dark Souls. Hay una tienda que se llama Supersonic como guiño a Sonic. Hay un medicamento publicitado llamado Zombix, en referencia al Zombix, la medicina de la saga Dead Rising. Si entramos en la página ToiletCleaner.com, uno de los productos de limpieza se llama Demon Trigger, en honor al Devil Trigger de la saga Devil May Cry. Podemos encontrar un graffiti en un callejón oculto con la frase de El karma es un camaleón, un juego de palabras que en inglés hace referencia al mítico tema de Karma Chameleon, del grupo Culture Club de 1983. Si buceamos en la costa oeste del mapa, podemos llegar a encontrar los restos de una enorme ballena que descansan sobre el lecho marino. Pues no se trata de ninguna criatura marina legendaria como muchos jugadores pensaron en un principio al ver este enorme esqueleto. Cada noche, entre las 11 y las 12 de la madrugada, aparecerá un fantasma en Mount Gordo, en concreto el espíritu de Jolene Crownley Evans, que fue empujada por su marido al vacío desde ese punto del mapa. Su marido no es otro que John Cranley, alias Jock, cuyo apodo vemos inscrito en sangre en el lugar donde se aparece el fantasma, indicando cuál es la verdadera identidad de su asesino. Si cambiamos de personaje y elegimos a Trevor, en algunas ocasiones podemos encontrarle en plena autopista, conduciendo una scooter, y siguiendo a un tipo que también va en la misma moto gritando. Esto es una referencia a un vídeo mítico de GTA 4, en el que un chaval llamado Brad gritaba esto a pleno pulmón, y con muchísimo entusiasmo al encontrar durante su partida, a alguien en Liberty City que también iba en scooter. Aunque en realidad estaba parodiando a Will Scarlett, un personaje interpretado por Christian Slater en la película de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Podemos acceder a la mina volando la entrada con C4. Dentro, encontraremos el cuerpo de un hombre con un traje de los años 40, cuyo asesinato podremos resolver si seguimos las pistas repartidas por toda la ciudad. Todas ellas nos llevarán al despacho de Solomon Richards, donde hay una carta de confesión del propio asesino, que también mató a su secretaria por saber demasiado, y cuyo cuerpo es el que encontramos bajo el mar. También se cree que el cuerpo de la mina es un guiño a Cole Phelps de L.A. Noire, así como una referencia a la película Slasher de 1981, My Bloody Valentine. Justo al lado del club de golf, encontramos una réplica exacta de la mítica mansión Playboy, donde se celebran fiestas bastante locas hasta altas horas de la noche. Pero lo más curioso es que la casa y gran parte de la piscina de esta mansión del juego, así como el jardín y el entorno exterior, son prácticamente iguales a los de la mansión Playboy del mítico multimillonario Hugh Hefner, propietario de la fortuna Playboy. Hay una desmedida cantidad de p***s repartida por el juego, de todos los tamaños y formas, además de juegos de palabras y referencias picantes que inundan todos los santos y cada rincón del juego. Y nos recuerdan por qué Rockstar es todo un experto en la materia en este tipo de bromas ocultas en sus juegos. Podemos encontrar varios ovnis en el juego. Por ejemplo, uno está en las profundidades del mar, otro lo encontraremos si sobrevolamos a una gran altura la base militar de Ford Zancudo, aunque no podremos aterrizar en él. Otro aparecerá en el monte Chiliad a las 3 de la mañana durante una tormenta, una vez completemos el juego al 100%, y otro cerca del parque de skate en Shandy Shores, que por cierto, el parque oculta una referencia a la serie Star Trek y la frase que decían sus personajes para regresar a la nave. Si llevamos gafas de sol o el casco de la moto, al pasar a la vista en primera persona veremos todo con el mismo color del filtro de esas gafas, ya que estamos mirando a través de ellas. Y de igual forma nuestra visión se oscurecerá a causa del cristal del casco de la moto. Pero también hay guiños a otros juegos de Rockstar. En Suburban podemos encontrar la camisa hawaiana de Max Payne. De hecho, la frase que dice Michael cada vez que entra en su casa es también de la saga Max Payne. En las estanterías podemos encontrar un libro firmado por un tal J. Marston, en referencia a John Marston, o más bien a su hijo Jack. Podemos encontrar un graffiti de un vaquero a la luz de la luna y un vendedor en la playa con una camiseta del mismísimo John Marston. Además, en los cines podremos encontrar la película de la secuela 2, la continuación de la película que ponían en los cines de Burwood en Bully. Por no mencionar que uno de los clientes del Vanilla Unicorn lleva una camiseta con el nombre de Hopkins, en referencia a Jimmy Hopkins, protagonista de Bully. Incluso Michael llega a mencionar Cárcer City, donde tiene lugar Manhunt, así como un anuncio de Apanayton Burger, que está ambientado en el universo de L. Anwar. Si disparamos a la sirena de un coche patrulla, cuando nos montemos en él y la usemos, oiremos como su sonido va perdiendo fuerza y se debilita hasta resultar ridículo, debido a que nos la hemos cargado por completo, evitando que vuelva a sonar con la misma intensidad con la que lo hacía antes. Si completamos el 100% del juego y completamos todas las misiones secundarias de extraños y locos, los días que haya niebla encontraremos una planta de peyote dorado, que si consumimos nos convertirá en el Bigfoot. Y jugando como él, debemos encontrar hasta 7 plantas de peyote dorado, que harán que aparezcamos junto a un total de 9 cuerpos de animales y personas, que ha dejado una bestia. Si usamos nuestro gruñido, iremos encontrando dichas plantas y oiremos los rugidos de esa bestia, hasta que finalmente encontremos al animal, que en realidad es un hombre lobo que tratará de matarnos, aunque no si antes le matamos a él. El movimiento del gatillo coincide con la presión exacta que ejerzamos sobre el botón del disparo en nuestro mando, respondiendo al mismo tiempo el cilindro y el martillo de la pistola según cuanto pulsemos dicho botón antes de disparar. Los NPC tomarán fotos de nuestro coche si se trata de uno de alta gama o sencillamente les llama la atención, inmortalizando el momento en que fueron bendecidos por la presencia de nuestro coche recién robado y tuneado. Hay una casa abandonada plagada de frases relacionadas con el número 8 y el infinito, ya que esta casa es la casa del famoso asesino del infinito, y es que hay pistas escondidas por todo el juego del propio asesino, detallando estos asesinatos, por lo que si investigamos lo suficiente encontraremos los 8 cuerpos de las víctimas, repartidos por el fondo marino del archipiélago de Islas que hay al norte del mapa, pudriéndose en las profundidades del mar desde hace años. Durante la misión Predator, cuando estamos en el helicóptero sobrevolando la zona con Michael, al usar la mira térmica podremos ver a los diferentes animales que pueblan las montañas, pero si miramos hacia la derecha encontraremos una enorme silueta que se corresponde a la del mismísimo Pigfoot, un guiño al mito de que en GTA San Andreas podíamos encontrar a la legendaria criatura. Si disparamos a esta naranja gigante del kiosco de zumo, se desprenderá y saldrá rodando del techo para acabar rebotando por todo el mapa hasta que nos hartemos de seguirla. El misterio del asesinato de Leonora Johnson es en realidad una referencia directa a uno de los casos de asesinato que nunca se llegaron a resolver más famosos de la historia, el asesinato de la Dalia Negra, en el que la víctima Elizabeth Short fue encontrada muerta y mutilada de manera horrible en la ciudad de Los Ángeles el 15 de enero de 1947. De hecho, las heridas que vemos en el cuerpo de Leonora en las fotografías de la web son muy similares a las que se encontraron en el cadáver de Elizabeth, a quien le faltaban los pechos y varias capas de piel y carne, pero nunca se llegó a resolver el caso, ni atraparon al asesino. Michael está vinculado al programa Epsilon, una de las sectas más míticas de la saga GTA desde San Andreas. Trevor puede trabajar para los altruistas, un grupo de octogenarios que viven en las zonas más salvajes del Monte Chiliad y cuya página web es un guiño a la secta de Heaven's Gate que existió en la vida real, y Franklin puede unirse a los niños de la montaña y alcanzar la iluminación si completamos los cuatro desafíos en forma de puzzle de su página web para conseguir una camiseta del culto. Hay cientos de referencias a los anteriores juegos de la saga GTA. Podemos encontrar un póster de Se Busca de Nico Bellic. Si vemos la película de Capo Laboro, en una de las escenas veremos el mítico corazón de la ciudad de Liberty City. Incluso Lester menciona a Nico Bellic. En el Yellow Jack Inn, una de las fotos muestra a Nico Bellic en su camioneta. De hecho, en un evento aleatorio del juego podemos cruzarnos con Patrick McReady, uno de los personajes más míticos de GTA 4, o el perfil de Nico Bellic en internet mientras el hijo de Michael navega por la red. El nombre de la tienda Broker es en realidad el de un distrito de GTA, y la ciudad de fondo del logo es Liberty City. Hay varias referencias a CJ y San Andreas, pues en el Yellow Jack Inn, detrás de la barra podemos ver una pared repleta de billetes de 69 dólares, en los que aparece una de las chicas de la portada y el disco de San Andreas. Durante la misión de Safari de barrio, podemos ver a tres NPCs que nos recuerdan a CJ, Big Smoke y Sweet en sus bicis durante la primera misión de GTA San Andreas. También hay un libro en cuya portada podemos ver claramente a CJ y un graffiti que nos da la bienvenida de nuevo a los santos, recordándonos que ya lo habíamos visitado anteriormente en GTA San Andreas. Hay un cartel de Space Monkey 3D en referencia al videojuego que se mencionaba en GTA San Andreas, y el Monopogo de GTA 3. En la misión en la que debemos seguir un tren con Trevor, uno de los objetivos principales es hacer lo mejor que CJ, en referencia a la mítica misión de San Andreas, en la que debíamos seguir al maldito tren. Así como varios posters repartidos por el juego de Madlock y OGlock. Tampoco nos costará encontrar a DJ Tony de Vice City en algún cartel, o alguna de las chicas de la portada del juego, e incluso un vehículo con un osito de peluche en el parachoques, a modo de guiño a uno de los vehículos de Vice City. Así como que los trajes que compramos durante una misión, junto con la máscara de hockey, son exactamente iguales que los de Tommy Berchetti en la misión de El Trabajo, o toallas repartidas por toda la playa de los santos, en las que pone I Love Vice City. El paseo de la fama incluye los nombres de DJ Tony y Donald Love de la saga GTA y es que hay hasta un graffiti a modo de homenaje que recuerda las letras del primer gran título de GTA. Dale a like para hacer roleplay y ponerle un nombre a tu personaje. Suscríbete para irte de fiesta con Michael Trevor y Franklin y activa la campanita para que saquen GTA 6 de una vez, porque madre mía vamos a poder jugar al 5 hasta en el culo de este gnomo de jardín.